Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tras polémica expulsión Lolita Cortés muestra su apoyo a Yolette. Lolita Cortés reaccionó ante la sonada expulsión de Yolette y de manera insólita le mandó un mensaje de ánimo. El pasado domingo, Yolette tuvo su esperado regreso a la televisión abierta en el estreno de Bailando por un Sueño, pero lo que sería una entrada triunfal a Trevisa, lastimosamente se convirtió en un nuevo trago amargo para la ex académica. Y es que los primeros tropiezos de la tapatía en su carrera, fueron las fuertes críticas que recibió de Lolita Cortés, quien en más de una ocasión la tachó de ser una mujer sin talento y carente de cualquier cosa positiva para el medio. Sin embargo, han pasado más de 10 años desde que Lolita y Yolette protagonizaron numerosos pleitos y escándalos en la academia, pero ahora la llamada reina de los musicales en México, realizó declaraciones que nadie esperaba escuchar, ya que mostró su apoyo a la ahora conductora. Yo espero que ella no se venga para abajo, que sea simplemente algo que la fortalezca mucho más y algún día nos demuestre la artista que ella dice ser. Eso es lo mejor, y que lo haga en un escenario, que no lo diga con palabras y que se suba al escenario y nos demuestre lo que ella es capaz de hacer. Declaró a diario basta. A pesar de que dichas declaraciones de ánimo pudieran sorprender a propios y extraños, Lolita volvió a recalcar que mucho de lo que se vio en la cuarta generación de la academia no fue real. El público tiene una opinión de mí un tanto certera de la disciplina que llevo yo, pero no soy esa persona. La academia era un reality show y era necesario hacerlo. Había una dirección, había un contrato de por medio y yo tenía que comportarme así, confesó. No cabe duda que la expulsión de Jolet en bailando por un sueño, causó el impacto esperado, pues además de provocar el descontento de miles de fans, también los famosos han reaccionado ante lo que muchos calificaron como la más injusta de las salidas. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!